Vamos a ver cómo es Spark AR y sus principales características. Bueno, comenzamos con Spark AR Studio. Vamos a abrir la aplicación. Yo me la he descargado para tener la última actualización. La podéis encontrar gratuita en sparkar.facebook.com en la pestaña de descarga. Aquí os la podéis descargar. Probablemente cuando os la descarguéis veréis que puede existir alguna versión nueva porque desde Spark suelen intentar implementar muchas mejoras a menudo. Pero en general va a ser tal cual la vayamos a ver en este curso. Yo tengo la versión 8019.239. Y lo primero que nos vamos a encontrar es con la interfaz de bienvenida. Estamos en la pestaña de Create New para crear nuestro proyecto tanto desde cero como con cualquiera de las plantillas que tienen en Spark. Estas plantillas están categorizadas dependiendo de diferentes tipos de filtro. Vamos a verlas un poquito por encima simplemente para que sepáis que existe esta posibilidad de usarla. La mayoría son preconfiguraciones que lo único que tendríamos que hacer es cambiar nuestro elemento por el que ya está. Es una forma de simplificar cómo sería ese tipo de filtro y empezar desde otro punto de partida. En el caso de Face Decoration y Head Decoration viene a ser un poco parecido. Empezamos ya con un elemento 3D aplicado tanto a la cara en este caso como a la cabeza y responden al movimiento facial. En el caso de World Objects si tuviésemos por ejemplo un cubo 3D que hemos creado con nuestro software podríamos activar la cámara trasera de nuestro móvil y que ese objeto se integrase en la escena 3D. Es decir, que si estuviésemos grabando el salón de nuestra casa aparecería por ejemplo el cubo en medio del salón. En el caso de la categoría de maquillaje esta plantilla ya viene con una base hecha. Lo interesante de esta plantilla es que también tiene las pestañas 3D y responden al movimiento de los PARP. Hace no mucho la forma de poner las pestañas 3D tendríamos que meterla con código y con los parches pero con esta plantilla ya es algo bastante más fácil añadir pestañas. En el caso de la plantilla de Background separa al sujeto del fondo. Esto es una funcionalidad que tiene Spark que puede ser bastante útil aunque también veremos que depende de la forma que la utilicemos puede quedar mejor o peor. Color Filter habréis visto muchísimos filtros que tiñan la imagen de color pues la llevan al naranja levantan la sombra hay muchas posibilidades a la hora de crear un filtro de color. Nosotros veremos alguna cosilla pero no vamos a profundizar en el tema de la corrección de color. La plantilla de Neck Decoration es bastante interesante porque tiene una preconfiguración en la que el busto y el cuello tienen ya el movimiento separado al de la cara no es lo mismo el movimiento que podamos tener en la cara al del cuello y el busto. También hace no mucho la forma de añadir un elemento a esta zona del cuerpo era mediante código mediante los parches era bastante más compleja pero ahora es bastante más sencillo. Y en el caso del Face Mask simplemente lleva una textura aplicada a la malla facial vamos a darle a Blank Project para empezar un proyecto desde cero y ver cómo es la interfaz. Clicamos y se nos abre el software por dentro. Me voy a ponerlo en pestaña grande. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues lo más que nos llama la atención en un primer momento es todo este espacio central que es el Viewport. En el Viewport vamos a ver cómo va quedando todos los elementos que vamos añadiendo a la escena. Además está representado por la cámara que son estas líneas grises que vemos aquí que si yo activase la cámara se verían en azul. Estas líneas representan la dirección de la cámara y este rectángulo de aquí lo que entraría dentro del visor lo que se estaría viendo por así decirlo. ¿Y dónde se estaría viendo? Pues en nuestro móvil o en nuestra tableta en un futuro pero de momento podemos ver cómo va quedando en el simulador que es esto que tenemos aquí. Si yo tirase de la esquinita lo haría más grande ya tenemos a uno de los modelos y ahora mismo lo estaríamos viendo en un iPhone 8. Cada dispositivo o cada terminal tiene diferentes dimensiones por eso también nos dan la posibilidad de cambiar de dispositivo. Si clicamos aquí podemos aquí poner otro dispositivo en este caso de Apple iPhone 10 ¿Veis cómo ha cambiado las dimensiones? O si nos vamos a Android Google Pixel 2 XL o también podríamos poner una tablet volvemos a ponerlo en el iPhone 8 y también tenemos la posibilidad de rotar la imagen ahora lo tendríamos en horizontal como si estuviésemos grabando con el móvil en horizontal lo volvemos a poner ¿Qué más tendríamos en el viewport? Pues en el viewport tendríamos los manipuladores que esto de aquí arriba estas herramientas que nos ayudarán a configurar nuestros elementos a transformarlo ¿De qué manera? Voy a crear por ejemplo un plano para que lo veáis y ahora os explico un poco ese panel este manipulador de aquí es el de posición con él podríamos moverlo en los ejes de XY y Z lo que es lo mismo arriba o abajo para en profundidad en el eje de Z y de izquierda a derecha y lo mismo girando así así tendríamos todos los ejes también podríamos configurarlo en el inspector cambiar los valores en el inspector XYZ XYZ en los tres casos porque el último manipulador es el de la escala voy un momentín a ponerlo un poco más centrado para que lo veáis y lo puedo escalar a lo alto a lo ancho en este caso en profundidad no porque es un plano y es un plano plano como su nombre lo dice pero con cualquier otro elemento podríamos escalarlo en profundidad también os voy a contar qué significan estos iconitos de aquí aquí configuraríamos el workspace podríamos activar varias consolas el patch editor perdón son pestañas en general pero una es la consola y el asset summary que este sí que es bastante importante porque aquí recopila los tamaños de todos los archivos que estemos poniendo nuestro proyecto y por qué es importante porque desde Spark nos dan unos parámetros en cuanto al peso del proyecto no se puede pasar de X peso entonces aquí vamos a ver desglosado todos nuestros archivos con todos los pesos por cada archivo voy a cerrar todas las pestañas y qué más vamos a ver pues vamos a ver el panel de la escena que es este de aquí esta pestañita aquí están todos los elementos que configuran nuestro filtro el dispositivo que cada elemento pues tiene sus parámetros y es lo que corresponde al filtro que estaríamos haciendo con esos parámetros que podemos modificar el dispositivo la cámara la distancia focal y las luces no vamos a tocar mucho de esto pero simplemente que sepáis que están todos los elementos que representan al filtro y todos los que podamos crear ¿cómo los creamos? pues en esta pestañita de añadir objetos no vamos a ver todos los elementos pero sí que sepáis que podéis estar investigando un poco qué es cada cosa lo que más nos interesa a nosotros el face tracker que es aquello que rastre al movimiento de nuestra cara y se lo aplicaría a los elementos que quisiésemos pero sobre todo al face mesh que es la malla de la cara es una malla que se ajustaría a nuestra cara por ejemplo vamos a crear un face tracker voy a eliminar el plano tenemos el face tracker ¿no? pues a este face tracker le vamos a añadir la malla para que veáis cómo es la malla si creamos una face mesh ¿veis? tenemos la malla de nuestra cara se adapta perfectamente a nuestra cara y responde al movimiento el movimiento viene proporcionado por el face tracker y lo de abajo por así decirlo es una malla 3D que se ajusta a nuestra cara perdón y vamos también por los iconos si le damos a la cámara de aquí podríamos cambiar de modelo ¿veis? tenemos varios modelos con diferentes tonos de piel con diferentes fisionomías de cara para comprobar que puede quedar bien depende de la persona también podríamos activar la webcam en el siguiente icono en el de play y pause podríamos pausar el filtro puedo volver darle al play y en el de abajo reiniciarlo el botón de reiniciar viene bastante bien cuando tenemos filtros con bastantes animaciones o configuraciones más elaboradas porque podemos volver al punto inicial de todas estas animaciones o de todos estos elementos que tengamos más elaborados ahora se está reproduciendo y si le damos a reiniciar vuelve otra vez al punto inicial seguimos por el panel de la escena si le damos al clic secundario podemos también acceder al panel de añadir elementos que es el mismo que este de aquí tenemos los trackeadores elementos 3D null object esto viene bien para agrupar todos los objetos que tengamos todos los elementos canvas y rectángulos que son como unos planos que se adaptan a las dimensiones del dispositivo y luces voy a añadir un plano para explicaros un poquito el panel del inspector cada elemento tiene sus propios valores y podríamos configurarlo dependiendo de qué tipo de elemento estemos utilizando vamos al inspector aquí este es el inspector podríamos cambiar la configuración de posición de escala de rotación la visibilidad que es esto de aquí que si yo activo ve que ha aparecido y desaparece el plano porque aquí estamos activando la visibilidad y en esta pestañita de aquí en esta parte de aquí podríamos cambiar las capas también podríamos crear materiales de aquí si yo activo ahí se ha creado un material los materiales ahora vemos se crean aquí lo podemos crear aquí pero también tenemos la posibilidad de crearlo desde aquí estas otras pestañas para nosotros no van a ser importante porque para qué elementos van a estar visibles o no y aquí crearíamos un parche que luego eso también lo vemos un poco no nos vamos a adelantar si cambiásemos también de elemento pues veremos que el inspector va a cambiar va a tener diferentes parámetros si yo activo la malla facial vemos que por ejemplo voy a quitar la visibilidad del plano para que lo veamos si yo activo la malla facial vemos que tenemos parámetros como ojos y boca veis se le han quitado los ojos no tiene el recorte del ojo y lo mismo pasaría con la boca quitaría el recorte de la boca y sería una malla plana sin ningún recorte facial esto puede ser útil para determinado tipo de filtro normalmente viene bien que tenga apertura tanto de ojos como de boca aquí podríamos importar un elemento 3D que hayamos creado tenemos una malla que viene de presets por así decirlo por parte del software y si nosotros modificásemos ese elemento 3D según la cara deformándola podemos hacer los ojos más grandes o la boca más pequeña lo importaríamos aquí esa malla 3D y automáticamente la cara se modificaría cada elemento puede tener una capa esto funciona un poco como photoshop vamos aquí a la pestaña de la capa vamos a decir que la malla facial esté en la capa 0 como tal cual está y el plano voy a hacerlo visible esté en la capa 1 si vamos a las capas vemos que hay dos capas que además podríamos cambiar de posición dependiendo luego de cómo nuestros elementos estén distribuidos en el eje de Z en el de la profundidad jugando con las capas podríamos poner una delante de otra y que los elementos sean visibles priorizando unos u otros dependiendo de la capa y la configuración que hayamos hecho con las capas y en principio esto es un poco la interfaz de Spark AR yo os animo a que investiguéis un poco cómo funciona a que juguéis a que trasteéis un poco para ver cómo es exactamente rápida con las capas o o a la la o o a